Hoy me voy a convertir en Tanjiro y vamos a desbloquear su máximo potencial dentro de Minecraft Así que como estamos viendo, estamos en un lugar, enterrados, y nos pone que liberemos nuestra respiración Para ello tenemos que escoger una de las tres respiraciones No sé cómo se hace por el momento, tenemos aquí como un mapa bastante grande y solo tenemos esto desbloqueado Pero bueno, tenemos por aquí un montón de comida, que yo obviamente me la voy a dejar toda ¡Ojo! Aquí tenemos nuestras katanas, ninchirin, uniforme y por aquí tenemos una antorcha de almas, increíble Voy a equiparme todo, pom 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 ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasa? Se están pegando por ahí al fondo Soy un poco extraño porque tengo la cabeza de Luffy con el cuerpo de Demon Slayer Amigos, me ha salido la respiración de Rengoku, por lo que en vez de convertirme en Tanjiro, me he convertido en Rengoku Y fijaros, arriba sale Muzan ¿Cómo puede ser que ponga Muzan en la parte de arriba? No lo acabo de entender muy bien Ah, fíjate, todo el rato me está saliendo la misma, no hay manera de que me salga la de Tanjiro 100% soy Rengoku en este vídeo, pues cambiamos los planes En fin, somos Rengoku, tenemos nuestra comidita, tenemos aquí todo preparado Y ahora tenemos que ir a otras zonas, porque, vamos a ver, ¿qué hay que hacer? Clic aquí para comenzar la aventura de Kimetsu Bueno, pues ahora sí, siendo Rengoku, vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle al botoncito de aquí Aquí encontramos demonios y Tanjiro nos salva la vida Abajo sale Tanjiro, acabado, nos ha salvado la vida Ahora, a todos nosotros, aquí lo tenemos Ey, Tanjiro, yo me puedo pegar contigo, por mera casualidad Si puedo pegarme con él ¡Hola, hola, hola! Desafío completado Peaceful me acaba de decir que sea pacífico sobre todo con Tanjiro A ver, tiene sentido El caso es que tengo que seguir este camino de antorchas para poder continuar y enfrentándome con más demonios y más de todo Me ha asustado, tenemos un creeper, tenemos a un esqueleto, así que, cuidado, cuidado Puedo cambiar a la R los movimientos de Rengoku, así que voy a ponerlo en esta cámara Y atentos porque Tenemos esto, tenemos este, tenemos esto, tenemos esto Bueno, el caso es que creo que tengo que entrar a lo que es esta casa En la casa puedo, ojo, creo que puedo mejorar lo que es aquí la katana Ahí está, fíjate, le puedo cambiar el nombre Vamos a poner Rengoku Ahí está, perfecto La compramos, la cogemos, ya tenemos las espadas de Rengoku Aquí entramos a lo que es una pedazo de habitación o lo que sea Ahora sí entiendo que el camino por el que tenemos que ir le siento de aquí Así que me acerco y hay aquí ¿Cuántas antorchas aquí en medio? Y no sé si yo tengo que hacer algo con esto Cuidado, un esqueleto Un esqueleto no tiene que ver nada con un demonio Pero bueno, es parecido Así que, Dios santo, lo he destruido Aquí encuentro un cartel que pone Siga por aquí Vale, pues muchas gracias Seguimos por aquí Es bastante interesante A ver, vamos a ir ahí rápido Llegando a la zona que nos indica Y aquí nos dice que es la casa de Urokodaki Mira, porque estoy viendo de fondo a un demonio El demonio, no sé exactamente cuál es por el momento Pero, ¿qué demonio es este? Es un demonio, da bastante miedo, la verdad Voy a hacerle unos cuantos Dios, 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 hay que hacerle unos cuantos No, 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 no la líes Ahora, ¿qué ha pasado? Toma, toma, toma Toma, toma Vamos Hay que reventarlo Corre, 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 corre A ver, eres Rengoku Rengoku no empezó siendo el mejor del mundo Pero luego sí que es cierto Que se convirtió en un gran espadachín Oye, la estoy liando Toma, toma Toma Tómate la zanabria Antes de que te coma a él y te coma al demonio Eso es lo último de todo Hay que intentarlo hacer ahora ¿Vamos? No, con esto no le doy ¡Hala! ¿Qué es eso? He tirado como una bola de fuego espectacularmente enorme Quiero volver a probarlo, a ver ¡Oh! 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 ¡Hala, hala, hala! Vale, vale Yo no sé cuánta vida le queda exactamente Toma La respiración del fuego está mega cheto Y te voy a destruir Esto lo tengo yo clarísimo Toma ¡Demonio, demonio, demonio, demonio! No, no te pongas a descansar ¡Demonio, demonio, demonio! Bueno, chicos Esto se puede volver una auténtica locura Incluso es Muzan O sea, Muzan es el boss Me ha destruido Toca mejorar Porque de momento somos nefastos Bueno, toca continuar por esta zona de aquí En esta zona no sé qué vamos a encontrar exactamente Pero creo que es uno que te repara las katanas, ¿vale? Así que a lo mejor en esta zona Aquí Hola, amigo No, por aquí no veo a nadie Aquí no veo nada Una casa La casa que tiene La casa no tiene nada, literalmente Seguimos por aquí Cuidado, está el mismo de antes, tío No me lo puedo llegar a creer Está el mismo de antes Viene a por mí ¡Cansado, que eres un cansao! ¡Déjame! ¡Olvídame! Esto va por ti Esto va para ti Esto va para ti Esto va para ti ¡Ahora sí! ¡Hemos destruido el demonio! ¡Ah, claro! Gracias a la ayuda de que es de día El demonio también ha sido más fácil de eliminarlo Vale, vale, vale Poco a poco nos vamos convirtiendo en rencor La flecha dice que siga por aquí Así que le hacemos caso Seguimos por aquí Llegamos a esta zona de aquí Un esqueleto que hay que reventar Está facilísimo Saumao, esto está en portugués No entiendo mucho Pero hay que ver qué tenemos por esta zona A lo mejor encuentro algo No Tenemos un espacio de vistas Tenemos muchos cofres Sin nada, literalmente ninguno Toca continuar por esta zona Vamos a ver qué nos depara el futuro Acabamos de llegar a un sitio complicado Hay que elegir si ir con Urokodaki O ir a la selección final Voy a ir primero con Urodaki Aquí podemos hablar con el hombre ¿Dónde estás? A ver, pero es el sonido El problema que estoy viendo es que me pone que hable con él Y aquí, aparte, solamente se concluye No tengo con quién hablar en esta zona Un problema bastante increíble Por lo que me tengo que ir de esta zona A el entrenamiento de la piedra El entrenamiento de Tanjiro Que no sé si os acordáis Que al principio de los capítulos Tuvo una gran pelea Y tengo que derrotar después a Sabito Así que vamos, nos acercamos a esta zona Reventamos lo que es la piedra Y ahora, amigos, toca pelear con Sabito Que era un hombre A ver, no sé si voy a poder contraer 100% Pero lo vamos a intentar Lo voy a intentar con todo No lo sé Toma, toma, toma Dior, Dior, Dior Estás mega cheto tú Vale Toma eso por ahí Lo he tenido que reventar O sea, lo he tenido que reventar Está a punto, está a punto Está a punto Corre, 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 come, come Ahí está Lo he eliminado Y para el que no sepa Qué pasó con esta persona Y quién es Era una persona que murió En el examen En el que ya hay Que cogían a las espadachines Eh, así que F por él Y aparte lo hemos reventado O sea que todo mal Ahora sí, amigos Vamos a ir a la selección final Siendo Ren Goku No vamos a tener ningún tipo de problema Pero vamos a ver Qué se nos viene encima Vamos a la selección final Oh, se hace de noche Sobrevive A la semana Camino perdido Vamos a ir para acá Hay que enfrentarse contra alguien Por esta zona Vamos a ver Hay que tener un poquito de cuidado Bueno, en verdad Hay que sobrevivir Contra todos los demonios Si lo hacemos Seremos el auténtico Ren Goku Que todo el mundo conoce ¿Dónde están los enemigos de aquí? No encuentro a nadie Aquí hay alguien A ver, a ver, a ver Un esqueleto Adiós Aquí hay alguien ¿Este quién es? Dios santo, ¿quién es? No, ¿quién es? Es enorme No sé, espérate Que viene más gente El demonio es el otro El otro no se lo ha acabado Pero aquí hay más enemigos Que yo que sé Que en la guerra Es obvio Es algo normal Porque es una prueba muy complicada Así que vamos a ver Si encontramos algún demonio Y sobrevivimos Aquí hay alguien No, pero Pero si te no es buena Claro Aquí hay uno ¿Usted quién es? ¿Por qué tiene cuchillas? Es un zombie que tiene cuchillas ¿Este demonio? ¿Esto es un tipo de demonio o algo? No lo entiendo No, no, no la líes No la líes Vale, vale, vale Esto por aquí Dios santo Yo no sé la vida que le queda Esto no sé si es un demonio O qué es esto Pero lo estamos intentando destruir Corre Huye un poco Huye un poco Mira, ¿Usted quién es? No sé quién es Otro, 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 otro Aquí desaparecen y aparecen otros Increíble Con eliminar a uno Lo tenemos Vamos Vale Ahí está Este no, Muzan Este no, Muzan ¿Y por qué me sale de arriba Muzan? Increíble No entiendo nada Vamos, Rengoku Hazlo por tus hijos ¿Qué hijos? Lo tiene Ahí está Hemos eliminado a un demonio Creo que ya está Efectivamente Lo hemos hecho, chavales Bueno, aquí viene más gente Pero hoy lo hemos hecho Aquí está Enhorabuena Clica aquí para concluir la selección final Lo hemos hecho, chavales Hemos terminado con el examen Que era algo muy complicado en el anime Se hemos concluido Somos Rengoku Con todos sus poderes Boom Dicho, fijaros que tenemos el uniforme de Rengoku Ahora mismo Aunque somos Luffy Algo raro Y aquí nos encontramos Al gran boss final Muzan No sé si voy a poder contra él La verdad Creo que es algo No voy a poder contra él Huye Huye de Muzan Revienta el vídeo Y suscríbete Para que desbloquee a otro personaje al máximo De cualquier anime Chao 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 Chao